Aquí comienza en Ceres, Overnight, tu compañía en la noche de madrugada, Overnight, Overnight. Ceres, tu compañía en el camino hacia la luz. La noche de la radio, en Ceres, FM, Overnight, con la conducción de Ciro Echeverry. Overnight, estaremos tratando temas profundos y de tu interés. Seguinos en Ceres, Ceres, FM. Con los visitantes. Comienza Overnight, un programa en el cual verdaderamente estamos entregando el todo. No guardamos nada, no hay lo que pudiéramos ser dentro de disciplinas de comunicación. No hay oscurantismo, no hay nada que guardar. No hay nada que no deba ser expresado porque, como decimos ahora, estamos en un asunto cultural serio. Y más ahora que el Congreso de Estados Unidos ha revelado la existencia extraterrestre, el intercambio tecnológico con ellos, el estar trabajando con materiales extraterrestres. Todo esto está abierto a la prensa, aunque no lo informen. Los miedos de desinformación. Bueno, acá ahora vamos a hablar de otra cosa, totalmente diferente. Y es que lo que la pandemia ha ocasionado en este momento es una sobrecarga del cinturón fotónico de Van Halen que envuelve la Tierra. Y que esto ha generado una crisis energética de valores importantes que nosotros tenemos que salir a redoblar y a cuantificar para hacer nuestra tarea de compensación. Aceptamos la coexistencia con el bajo astral, con este fenómeno que son las fuerzas retardadoras. Aceptamos su existencia, pero también invocamos a nuestra presencia, a los comandos lumínicos, a tomar acción y posturas con respecto a esto. Lo que van a escuchar hoy es realmente impresionante. Impresionante. Les puedo asegurar que este va a ser uno de los programas más importantes de mi vida. Y lo quiero compartir con todos los que quieran escuchar y estén dispuestos y atentos. Y no me importa si es uno, dos o ninguno. Porque lo único que me importa es que, atento a lo que estoy escuchando y recibiendo, hago mi parte. Los invito a escuchar Overnight. En el día de hoy, esta mañana, comienza una fumarola en el Monte Etna y también, como acabamos de registrar, en Stromboli. En el día de hoy, esta mañana, comienza una fumarola en el Monte Etna y también, como acabamos de registrar. Y no me importa si es uno de los programas más importantes de mi vida. Piedra 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 ¡Hola Siro! Buenas días! Ecco, questo è un video, però non rende benissimo, perché stiamo, cioè sto facendo un video tramite il cellulare, lo vedi sulla fiancata destra dell'Etna, questa scia, rosso fuoco, è quello che sta accadendo. Mi spiace che non si possa vedere come ho occhio nudo, è qualcosa di spettacolare, di diverso e io sono molto lontana, immagino chi è più vicino e in questo momento l'Etna sta tuonando. È incredibile, incredibile, esattamente come nel sogno. Lo che sento in questo momento è che dovremmo essere uniti, in calma, in pazza, in luce e avere molta, molta pacienza. Tengo dubbi sulle potenze mondiali, perché per loro il dinero è molto importante. Nostro, seres humanos, debemos restaurare il patto con Dio. E confiare in Dio, sempre. E confiare in Dio. 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 Paralelamente, in Dio. E confiare in Dio. E confiare in Dio. E la madre di Dio. Che non solo è il planeta, ma anche sono le dalle, le dalle, le dalle di Humanità. Che sono questi seres femenini di alta vibrazione. ma anche ci sono indicando qual è il cammino. La armonizzazione a travesse del sonido. Traere i Andes qui. I remanenti lemuriani che siamo. Volvemo a trovare in questi siti. Per traere una nuova paz, una nuova frecuencia, una nuova armonia. Siamo che il futuro sta in le nostre mani. In le nostre mani di tutti noi. Di ogni uno di noi. Siamo car shootsi... Siamo cari, oh sì, ciao. Siamo cari am decline per la messa non solo è che. tenemos acá dos informaciones paralelas primero lo que ocurre en punta del este uruguay la línea del dragón bueno el dragón habla y como habla ni más ni menos que a través de la figura de la virgen que es una antena para conectar con el dragón el dragón sabe lo que está ocurriendo y nos anuncia del peligro que tenemos en la superficie de acuerdo concomitantemente y al mismo tiempo está sucediendo algo extraordinario que nosotros hemos sido testigos y que hemos estado allí en ese lugar donde hoy se dan los acontecimientos nuevamente y es el monte etna la montaña más grande de europa es un volcán que está actuando en este momento y que la participación de rosana podemos ver las manifestaciones y la lava la sangre como dice roberto la sangre de la tierra que emerge a superficie para que nosotros tomemos nota y actuemos manifestar el entusiasmo por la vida bueno entonces recibo la información de hubo el vídeo lo editamos en pantalla como están viendo ahora levantamos el sonido expandimos la imagen y vemos lo que vamos a ver punto número 1 punto número 2 rosana nos envía desde europa estas imágenes punto número 3 llamo a roberto y grabo la llamada de un buen rato donde hacemos el discernimiento de lo que está ocurriendo y cómo lo vemos nosotros desde la nueva aurora así que los invito a disfrutar un tremendo vernet con un peso específico impresionante y por favor disculpen a veces si hablamos muy rápido si hacemos lo que pasa que es un ping-pong entre dos comunicadores que estamos atentos a la secuencia de eventos y que estamos muy comunicados entre nosotros pero esto es lo que queda y no 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 se puede editar es así ya es 16 de febrero anoche ocurrió algo en la barra de maldonado con la piedra de la virgen me envió un vídeo en el cual se percibe un audio me pide que lo edite y le amplifica el sonido y es bastante incómodo digamos para escucharlo así si no si no estás con la mente abierta y entonces éste se lo envía a roberto con que está en teléfono abierto ahora y yo le digo a hugo que ya entendí porque como como entiendo lo que ocurre bueno primero le dije a hugo que para mí era un sonido que provenía del dragón y entonces le pregunto dónde estaba la piedra en ese momento a la una de la mañana cuando siente poner a grabar y en la barra de punta del este y roberto tiene un sitio en la barra de punta del este también que nosotros definimos como como la línea del dragón y entonces siento que esa manifestación conecta con el dragón se lo dije fue mi primera percepción tengo tenemos ese audio en ese momento desde Italia Rosana que vive al pie del etna me envía una fotografía de una manifestación del etna y el etna tiene tiene que ver con justamente uno de los portales donde se se manifiesta y se limpia y somos custodios y guardianes porque está conectado con isla de pascua también y con nosotros desde donde estemos cuánticamente simplemente